¿Estás escuchando? Sí, aquí está. Sí, esta es mi voz a lo español Y hoy es el día de conseguir a Ash Ketchum ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ya conseguí todas las gemas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Por favor! ¡Dime Ash! ¡Dime Ash! ¡Por favor! ¡Tengo que irte! ¡Vamos! 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 ¿La tengo? ¿Ya la tengo? No ¿Esto ya la tengo? Ah, ¿quién es? ¿Quieres? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien Vamos, estamos siguiendo Vamos, vamos Diosito, por favor, denme a ver Diosito, Diosito, por favor Diosito, 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 Diosito Diosito, Diosito ¿Quién es? Ah, sí Marita sea, marita sea, marita sea Diosito, Diosito, por favor Es así Estoy más que nerviosa Por favor Demash Demash, por favor Diosito, por favor, Demash Demash, por favor ¿Qué es? No, es que nada tengo No, es que nada tengo por favor espera por día espera por día yo pensaba que el sábado podía conseguir Ash pero al final era hoy era domingo por favor ¡Déme a Ash! ¡Déme a Ash, por favor! ¿Quién es? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo no tengo más! ¡Por favor! ¡Déme a Ash! ¿Ash? ¿A ver? ¿A ver? ¿Es Ash? ¡No! ¿Ves? ¡A ver, aquí está! ¡Déme a Ash! ¡Déme a Ash! ¡Déme a Ash! ¡Pero concha que no hay! 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 ¡Pero, Jordan! ¡¿Quién a Ash?! ¡¿Por qué?! ¡Eres de pez en! ¡Sin 92! ¡Pero concha que no hay! ¡Pero concha que no hay! ¡Helo concha que no hay! ¡Pero concha que no hay! ¡Viva la dieses an Pass Looking! ¡Pero concha que no hay! Gracias por ver el video.